La muñeca que me pusieron los reyes, la mona. Es la cocinita. Pobrecitos míos. Tanto como os odiaba y os hacía sufrir. Ahora aquí. Si nos viera a la difunta. Si es mi aro. No, no. Ese aro era mío. No, no, no. Es el mío. Es mío. ¿Ves? Tiene una P aquí. Es que nos regalaron dos iguales porque a ti te dio envidia. ¿Qué es esto? No, no. No, no. No, no. No, no. Mira, esta eres tú. Sí. Y esta fue un carnaval cuando fuimos al baile infantil del casino. ¿Te acuerdas? Oye, ¿quieres una copita de aguardiente? Paca, por Dios, no me nombres el aguardiente. Ay, es verdad. No, no. Piper, me. Eso sí. Ven. Averio. No, no. Que te acobros que vemos ahí.